¿Qué es la tecnología de la tecnología? 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 ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología de 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 la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología de 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 la tecnología? Este mapa de profundidades también lo puedo representar como una imagen, por supuesto. Pero es una imagen que voy a construir a partir de los datos que son las imágenes de la escena. Y es un problema que resulta que no es en absoluto trivial. Si tomamos, por ejemplo, las imágenes producidas por una modalidad específica de biomedicina, digamos las imágenes de resonancia magnética. Entonces, yo estoy tomando estas tomografías de algún órgano, por ejemplo, del cerebro. Resulta muy importante poder analizar estas imágenes de una manera automática, porque es una gran cantidad de información la que está presente, para clasificar cada punto, se llaman voxeles, cada puntito de este volumen, de acuerdo, por ejemplo, al tipo de tejido. Si es materia blanca, si es materia gris, si es líquido cefalorraquídeo, etc. Y esta información, pues, es muy importante, por ejemplo, para diagnóstico, como base para resolver otro tipo de problemas, que son estos problemas de reconstrucción, que son también muy importantes. Por ejemplo, hay un problema muy interesante, que es lo que se llama la tomografía eléctrica, en la cual uno toma mediciones del campo electromagnético producido por la actividad eléctrica en el cerebro. O sea, el cerebro funciona a base de pulsos eléctricos, que se transmiten, se procesan en las neuronas y tal. Uno puede medir el campo electromagnético que genera esta actividad en la superficie del cuero cabelludo. Aquí se pone un gorrito con electrodos que están registrando este tipo de actividad. Pero lo interesante es ver cómo puedo, a partir de estas mediciones que estoy tomando en la superficie, cómo puedo, otra vez, reconstruir dónde están las fuentes de esta actividad. En el interior del cerebro, en la corteza cerebral, etc. Esta clasificación de tejido que uno obtiene de otra modalidad, que es la resonancia magnética, uno la utiliza para construir modelos que me permitan reconstruir dónde están estas fuentes de actividad eléctrica. En neurociencias hay muchos problemas, en donde es muy claro, pues, que tiene uno que, para poderlos atacar, tiene uno que conjuntar técnicas computacionales con técnicas estadísticas. Un ejemplo muy típico es todos los avances que han sido espectaculares, pues, que se han hecho utilizando una técnica particular que se llama resonancia magnética funcional, para estudiar el cerebro y para ver qué partes del cerebro se activan cuando se realizan determinadas tareas. Pues uno tiene las imágenes, pero tiene uno entonces que encontrar en qué partes de la imagen del cerebro hay activaciones que se puedan considerar significativas. En el momento en que empieza uno a hablar de esto, está uno hablando de pruebas de hipótesis, hipótesis, ¿sí?, y de todo lo que trae esto aparejado. Cuando se hace este tipo de pruebas, siempre hay un balance que tiene uno que encontrar entre la sensibilidad de la prueba y la selectividad de la prueba, o entre falsos positivos y falsos negativos. Y el reto es encontrar nuevas técnicas que me permitan detectar este tipo de activaciones de una manera más sensible, o sea, que sean más sensibles, que pueda detectar activaciones más pequeñas, fenómenos más sutiles, ¿no?, pero manteniendo un control estricto de los falsos positivos. Otro tipo de cosas muy interesantes en las que he estado trabajando, en colaboración con el Instituto de Neurobiología de la UNAM, ¿no?, tienen que ver con la detección temprana, utilizando técnicas de electrofisiología, básicamente electroencefalogramas, ¿no?, de posibles problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo del lenguaje, etc., en niños y en infantes, ¿no? Entonces, ahí, pues el objetivo es decir, ¿cómo puedo yo tomar una medición electroencefalográfica muy temprana, por ejemplo, a las seis semanas de nacido de un bebé, y predecir si este bebé va a tener o puede tener algún problema del lenguaje, pues cuando comience a desarrollarse el lenguaje, ¿verdad?, que va a ser hasta el año y medio o algo por el estilo, porque si me espero a que el lenguaje ya se haya desarrollado para detectarlo, puede ser que ya sea muy tarde, ¿no? Mientras más pronto meta yo al bebé a una terapia o algo por el estilo, pues va a ser mejor, ¿sí? Entonces, pues otra vez, aquí son problemas en donde intervienen el proceso de señales, el análisis de imágenes y, por supuesto, técnicas estadísticas. Reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, que pues realmente los problemas que se tratan ahí se enmarcan en técnicas estadísticas bien conocidas, pues como regresión, clasificación, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí resulta fundamental, ¿no? Otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la transmisión de datos, ¿no? En general, cuando se transmiten datos, pues ocurren errores, errores, se introduce ruido en la transmisión, etcétera, y pues hay que utilizar técnicas para poder modelar todo esto y manejarlo de la mejor manera posible, ¿no? Están las técnicas de optimización. Algo fundamental en ciencias de la computación es la optimización de funciones, etcétera. Y hay muchas técnicas que están basadas, por ejemplo, todo lo que se ha llamado algoritmos genéticos, recosido, simulado, este tipo de cosas y que pues para hacerlas correctamente pues se necesita tener un fundamento estadístico, ¿no? En otras áreas, en robótica, en incluso diseño de sistemas, sistemas de cómputo paralelo, etcétera, pues es importante conocer, de alguna manera tener modelos de las distribuciones, de cómo van a comportarse los datos de entrada, etcétera, ¿no? Pues yo diría que el manejo de conceptos y técnicas básicas de probabilidad y estadística es algo fundamental que debe de estar incluido en el currículum de carreras relacionadas con ciencias de la computación.